¡Hola! ¿Qué tal a todos? Yo soy Daniel Ortiz y el día de hoy les traigo un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar algo del diseñador Christian Dior, o como mejor lo conocen, Christian Dior, o Christian Dior, o simplemente Dior, pero la pronunciación correcta es Christian Dior, ya que es un diseñador francés. Pero en un momento más les voy a mostrar los lentes que vienen en esta caja. En el video pasado que hice de unos lentes Versace ya les había comentado que se venía este review, ya que son unos lentes muy similares en cuanto al estilo. En un momento más lo van a corroborar. Nada más agregar, como siempre les dejo videos en la caja de la descripción, acerca de lentes, por ejemplo, que ya tengo varios, de Versace, de Gucci, Armani, de Dolce, entonces están en la parte de abajo. Y también las redes sociales como Instagram, ahí pueden ver los adelantos de cuando compro cosas nuevas, o de cuando voy a subir nuevos videos, que por cierto acabo de comprar algo de Gucci, entonces es el video que se viene próximamente, lo estaré subiendo muy muy pronto. Si quieren ver por ahí un adelanto, lo pueden checar en mis stories en Instagram. Y también, bueno, les dejo el link a TikTok, el cual lo voy a retomar muy pronto, para subir cosas de moda o referentes al canal también. Y el link a mi canción que se encuentra en Spotify. Outfit, en esta ocasión, es esta playera Calvin Klein y el reloj Armani. Ya he vivido los dos, como siempre, y se los dejo en la parte de abajo. Bien, sin más por agregar, comencemos con el video. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Y lo primero que tenemos es esta cajita, en color negro. En esta ocasión, aquí se trae la bolsa de la tienda, para no hacer mucho bulto de este lado. Pero esta caja es completamente en negro. Simplemente aquí dice Dior. Aquí está. Muy sencilla, muy elegante. Y aquí está el interior. Tenemos el estuche. Y bueno, venía... Simplemente puse aquí el ticket de la compra. Se lo compré en una óptica, que se llama Lux. Nada más para corroborar, que son 100% originales. Recuerden, no compren piratería. Y tenemos también el pañuelo, como siempre. En esta ocasión negro, simplemente dice Dior. En la parte de atrás está sellado. Con una estampa que dice CID, de Christian Dior. Y bueno, eso es todo. Estos lentes, ya los había visto desde hace un par de años. Nada más que ya no los había encontrado. Son unos lentes muy populares de Dior. No sé, incluso pudieron llegar a ver fotos por ahí en Instagram. Y ya tenía tiempo buscándolos, pero ya no los había encontrado hasta ahorita. Y bueno, vamos a ver el estuche entonces. Negro completamente. Muy sencillo. Forma triangular. Aquí está. Supongo que está forrado como en piel falsa. Y acá simplemente dice Dior. Aquí está. Y se abre así. Tiene imán esta parte. Se abre así. Y bueno, esto es como se ve. Déjenme poner esto. Bien. Tenemos los lentes y el interior del estuche viene forrado en gamusa. Muy, muy suave. Todo completamente. Al interior tenemos una pequeña tarjeta que simplemente dice Christian Dior. Así. Y en la parte de atrás simplemente dice, certificamos que este artículo ha sido manufacturado de acuerdo a las más rigurosas medidas de calidad. Y en conformidad con la imagen de nuestra marca. Y en conformidad con la imagen de nuestra marca. O del nombre de nuestra marca. Aquí está. Igual estos son pequeños detalles para corroborar que son originales. Al interior viene una pequeña etiqueta que dice Christian Dior Paris. No sé si la vayan a alcanzar a ver. Pero aquí está. Bien. Eso es básicamente todo. Muy bien. Estos son los lentes. Estos son los Dior So Real. Este es el modelo de estos lentes. Como les comenté, fueron muy populares cuando salieron. Y bueno, vamos a ver entonces los detalles. Aquí está, digamos, la característica principal. Es que no tienen puente en la parte de aquí. Fueron de los primeros lentes que yo vi que no tenían puente. Y desde entonces me llamaron mucho la atención. Pero como les digo que no los había encontrado. Compré hace un año los Versace pasados. Que igual si no los han visto. Les dejo el link en la parte de abajo. Y bueno, en cuanto a sus características. Vienen con un efecto espejeado. Ya lo pudieron notar a simple vista. Toda la parte del centro es espejeado. El estilo es supuestamente... Bueno, en algunas descripciones lo encontré como aviador. En otras lo encontré como... Simplemente redondo. Pero tienen una figura un poco extraña. No sé exactamente. A mí se me figuran como unos tipo... Conchas o almejas. No sé. Es mi percepción. Pero... Están muy muy padres. La parte del centro es espejeada. Y en el contorno, en la parte de arriba, viene algo transparente. Que es plástico, lo de aquí arriba. Lo de aquí es acetato. Y si los ven de lejos, incluso se puede ver como si no tuviera nada. Como si estuviera hueco en la parte de aquí. Ese es un efecto que se me hizo muy muy padre. La parte del marco es completamente en metal. En color plata. Aquí lo pueden ver. Es así. Y es así. Todo esto es en plata. La parte de aquí, como les comento, es plástico. En plástico transparente. Y bueno, tiene nada más esta parte de aquí. Que es la que los une. Entonces, como pueden ver. Se pueden como cerrar un poquito más o abrir. Ya dependiendo del tamaño de la nariz de cada quien. Bueno, la parte de las varillas son en color negro. Totalmente color negro. Y aquí, si pueden ver, viene grabadas las letras C y D de Dior. Christian Dior. La parte de atrás, igual completamente negro. Y al interior se ven así. Así, se ve más oscuro la parte de aquí, obviamente. Aquí está. Y en las plaquetas podemos ver que son en color azul claro. También tienen las letras C y D. Aquí está. Bueno, al interior de las varillas viene simplemente el nombre. Dice Dior So Real. So Real, como les comenté, es el modelo. Y acá vienen medidas acerca de los lentes, tanto de las varillas como del marco. Aquí está. Aquí dice So Real. Y acá vienen las medidas. Ok, del otro lado, dice Hechos en Italia. Dice Christian Dior. Y creo que un número acerca del nivel de filtro. Pero bueno, en este caso el filtro es espejeado. Y prácticamente toda la luz o toda imagen se refleja. Por ejemplo, si se utilizan para manejar, pues prácticamente el sol va a rebotar. Los rayos del sol van a rebotar. Y no va a pasar nada de luz. Entonces, bueno, creo que eso es prácticamente todo. Unos lentes muy, muy padres. No tienen mucho detalle, pero son muy elegantes. Y creo que la figura los hace también como destacar un poco, ¿no? No tenía lentes con este tipo de figuras. Entonces, por eso decidí adquirirlos. Y bien, nos los vamos a probar entonces. En la descripción vienen como estilo unisex. Entonces, así es como se verían. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muy bien, eso sería todo. Unos lentes muy, muy padres. La verdad a mí me encantan. La figura, el estilo, creo que está increíble. Y si quieren ver algunos outfits de cómo los combino, recuerden que los pueden ver en Instagram. Ahí les voy a dejar algunas fotos. Links a otros videos, ya saben, en la caja de la descripción, en la parte de abajo. Y los adelantos en las stories. También cuando vaya a subir el video de Gucci que les comenté. Ahí estaré subiendo un adelanto. O también cuando vaya a comprar algunas cosas nuevas. Tengo algo pensado también de Ferragamo. Estoy viendo a ver si puedo conseguirlo. Entonces, estén al pendiente si quieren ver esos videos próximamente. Creo que eso sería todo. Redes sociales en la parte de abajo. Y links a otros videos. Gracias por haber visto este video. Y nos vemos próximamente en otro video. Gracias.